de hacer nuestra inmersión, de sumergirnos en los detalles de los medios digitales. Unión Radio, Cuerpo Diplomático, aborda acciones para brindar apoyo a los migrantes. El Canciller de la República, Iván Gil, aborda con el personal diplomático venezolano en el extranjero acciones para brindar apoyo integral y oportunidades a los migrantes. En el marco de establecer el Viceministerio de Atención para la Migración Venezolana anunciado esta semana por el Ejecutivo, Gil indicó que el objetivo de este encuentro es lanzar la gran misión Vuelva o Vuelta a la Patria. Siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos mantenido una reunión con el personal diplomático de Venezuela en el extranjero para establecer el Viceministerio de Atención para la Migración Venezolana, escribió en la red social. Unión Radio Brasil insiste en la más amplia presencia de observadores en las elecciones de Venezuela. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, insistió este miércoles en que las elecciones que se celebrarán en Venezuela el mes próximo deberán tener la más amplia presencia de observadores internacionales a fin de garantizar su legitimidad. Vieira compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y al referirse al proceso electoral venezolano, suprayó que Brasil sigue totalmente comprometido con los acuerdos de Barbados, consensuados por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición con el aval de varios países. 618, Francis Ventura, jefa de información de Unión Radio, tiene la agenda informativa. Francis, buenos días. Muy buenos días también para ti, Eduardo, y para quienes nos sintonizan. Se espera que hoy continúen las actividades previas a la campaña electoral con dirigentes del oficialismo y de la oposición en el Estado Huarico. A las 2 y 30 de la tarde está provista la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional desde el Palacio Federal Legislativo. También estaremos atentos a las reacciones sobre la decisión de la Fiscalía de imputar a los cuatro militantes del Partido 20 Venezuela por los delitos de incitación al odio y asociación. A las 9 de la mañana será el lanzamiento del comando de campaña Venezuela Reverdece. En materia internacional, los principales partidos franceses que se acusan entre sí de hacer promesas económicas irrealizables o irresponsables presentan sus programas económicos ante la principal organización empresarial. En los deportes, la jornada de la Eurocopa comenzará a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, con el encuentro entre Eslovenia y Serbia. A las 12 del mediodía será el turno para Dinamarca, que se enfrentará a Inglaterra, mientras que la jornada la cerrará en España frente a Italia a las 13 de la tarde. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Ventura. ¿Qué pasará en Italia a España? ¿A cuál iré yo? Robert Suárez suma a su salvado 18 del año. Arranca la Copa América. España e Italia se juegan el primer puesto del Grupo B de la Eurocopa 2024. ¡Qué juegazo! Bueno, señores, fíjense como yo, le explico a los que nos están siguiendo por radio, como yo tengo que ver la foto de Meridiano. Así. O sea, ni siquiera si soy inocente. Así. Raymond, esto está demasiado comprometedor, muy complicado. Se llama Cristina Buccino. Dice, una dulzura. Yo no la veo tan dulce, se los confieso. Yo no voy a poner explícito, pero yo no la veo dulce. Madre de Dios, cualquier poquito de sueño que yo podía tener se me acaba de disipar. ¡Ay, llévensela, muchachones! Estoy soñando, pero elevándome. Gracias. 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 Seis veintiocho minutos, vamos al panorama internacional. Internacionales. The New York Times, Putin y Kim Jong-un firman una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, revivieron un compromiso de defensa mutua de la era de la Guerra Fría, firmando un nuevo acuerdo que obliga a sus naciones a ayudarse mutuamente en caso de registrarse una agresión contra cualquiera de los dos países. El presidente ruso, en una sesión informativa posterior a la firma del documento por ambos líderes, no aclaró si dicha asistencia requeriría una intervención militar inmediata y en toda regla en caso de ataque, como especificaba el extinto tratado de 1961, pero afirmó que Rusia no descarta el desarrollo de cooperación técnico-militar con Corea del Norte, de conformidad con el nuevo acuerdo. Amigos, hoy se celebra, este 20 de junio se celebra el Yellow Day. Nuestra compañera María Claudia Falanelli nos hace una invitación a disfrutar del día más feliz del año en este reporte especial. Si le digo que hoy es el día más feliz del año, ¿me creería? Pues sí, la convención mundial marca cada 20 de junio como el mejor día para sonreír y disfrutar, en contraposición al Blue Monday, el día más triste del año, que ocurre cada tercer lunes del mes de enero. A este día más feliz del año se le da el nombre de Yellow Day o Día Amarillo, ya que este color se asocia a la alegría, la vitalidad y la positividad. La tradición comenzó en el año 2005 en los países que tienen estaciones marcadas para celebrar la llegada del verano, el disfrute de un mayor número de horas de luz al día y las prontas vacaciones, lo que se ha catalogado como la fórmula de la felicidad. La idea fue creada por un grupo de meteorólogos y psicólogos que decidieron sumar dichas variables para elevar el ánimo de la población y recargar las energías. Durante el Yellow Day se incentiva a las personas a vestirse de amarillo y a dedicar varias horas del día a realizar actividades que les brinden felicidad y bienestar. También es un tiempo propicio para reflexionar sobre los aspectos positivos de nuestras vidas y agradecer lo que tenemos. Este día se ha hecho popular en años recientes gracias a las redes sociales, pues a través de ellas las personas difunden sus celebraciones y rituales de energías y buenos deseos. Así que hoy le pedimos que disfrute al máximo y contagie su alegría a quienes le rodean. Pero a propósito de esto, ¿conoce usted cuáles son los países más felices del mundo? El ranking World Happiness Report, elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, Gallup y la Universidad de Oxford, evalúa variables como el Producto Interno Bruto, la ayuda social brindada a la población, la esperanza de vida, la libertad, la percepción de la generosidad, el índice de corrupción y la calidad de vida de los habitantes para enumerar a las naciones más felices. En el ranking del año 2023, los mejores calificados fueron Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Austria y Australia. Bueno, muchísimas gracias María Claudia Falanelli. De verdad que todos los días deberían ser Yellow Day, deberían ser el día de la felicidad. A veces nos pasan cosas, situaciones que desde el exterior nos pueden influir negativamente en términos colectivos o desde nuestra interioridad o desde nuestra circunstancia. En todo caso, la gran premisa cuando llegamos a cada nuevo día, cuando llegamos a la vida, hasta el último suspiro tiene que ser el intento por la felicidad. Vamos a la pausa y volveremos.